Bienvenidos aquí en IKTV. Nuestro tema de hoy tiene que ver con la posibilidad de que se apruebe una reforma constitucional que buscaría crear una segunda instancia retroactiva 2018 para los aforados que han sido condenados por la Corte Suprema de Justicia. El enfrentamiento se dio entre políticos y juristas porque algunos pensaban que esta norma estaría justo a la medida del exministro Andrés Felipe Arias, quien el viernes fue extraditado desde Estados Unidos hacia Colombia para que cumpla la pena que tiene en su contra por 17 años. Quienes se oponen a que se apruebe una norma en tal sentido aseguran que Arias es responsable, la Corte lo condonó y debe pagar la pena porque cometió irregularidades en la asignación de contratos de agroingreso seguro. Pero los que impulsan esta reforma precisamente piensan que la pena impuesta en contra de Arias es injusta y que por esa razón Arias debería ser beneficiado con la medida de la segunda instancia. La sala penal de la Corte Suprema de Justicia encontró culpable al exministro Arias de peculado por apropiación en favor de terceros y también por celebración de contratos sin el cumplimiento de normas legales. Agroingreso seguro fue un programa creado bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez que pretendía beneficiar a pequeños y medianos campesinos. Sin embargo estos recursos fueron desviados porque llegaron a manos de familias acaudaladas. La Corte Suprema dijo que él tendría que ser capturado inmediatamente de igual forma que su caso no aplicaba para la favorabilidad de tener casa por cárcel y que debía pagar la pena en un centro penal. Hay que recordar que Arias no asistió a la audiencia en la que se profirió el fallo en su contra y cuando conoció la condena escapó hacia los Estados Unidos para pedir asilo político. Inicialmente Estados Unidos se lo concedió pero después se lo retiró. Sus abogados insistieron en muchas oportunidades pero nunca lograron que se le restituyeran. En Estados Unidos Arias pasó un buen tiempo en libertad, es más, allí se le concedió la libertad bajo fianza. Sin embargo en 2017 a petición de las autoridades colombianas fue retenido nuevamente porque se consideró que había riesgo de fuga. Arias no ha dejado de repetir yo no me he robado un solo peso y asegura que la decisión de la Corte Suprema de Justicia es una clara venganza contra el uribismo. Es por eso que la defensa de Arias, su familia y varios allegados políticos han solicitado que se le aplique la medida de segunda instancia retroactiva. Es decir que un segundo juez revise la condena que le impuso la Corte Suprema de Justicia por ser aforado. Aforados son todos aquellos que han ocupado cargos públicos, bien sea por nombramiento o por elección popular. La segunda instancia para los aforados constitucionales arrancó desde 2018, esto con el fin de que los condenados pudieran apelar los fallos que se dieron en una primera instancia. A pesar de que la norma concretamente estableció que era a partir de 2018, hay quienes consideran que esto no debería tener una fecha específica y que incluso podría tener una segunda instancia todo aquel que haya sido condenado por la Corte hasta 1991, como quien dice más o menos 100 casos. Es por eso que algunos, como el Partido Centro Democrático, dijeron y anunciaron que van a impulsar esta medida en el Congreso de la República para que estas personas condenadas antes del 2018 puedan beneficiarse. Esta sería la última posibilidad que tendría el exministro Arias para defenderse y buscar su excarcelación. Desde el momento que Arias fue condenado, se determinó que él debería pagar su pena en un centro carcelario. Sin embargo, desde que llegó a Colombia de nuevo, ha pasado sus días en una guarnición militar. Bueno, está listo Gabriela, este es un tema de nunca acabar y pasará mucho tiempo antes de que haya una definición. Eso es todo por hoy, los esperamos en una próxima oportunidad y recuerden, quienike.com, el placer de saber, ver y oír más. Gracias por ver el video.